Hola, muy buenos días. Soy meteoróloga Mariel Ruiz con el noticiero K-View en Austin, Texas y ahora hablamos del clima por hoy el miércoles el 9 de diciembre y así que ahora el día muy fresco para empezar con temperaturas en el rango de los medios cuarentas, pero gracias al sol y un viento muy ligero del oeste, las temperaturas van a aumentar a los bajos ochentas que es muy cerca rompiendo el récord de ahora de 83 grados, así que un día muy cálido, especialmente considerando que es diciembre. Mañana por la mañana, otra mañana fresca, ráfagas mañana por la tarde, cerca de 15 a 20 millas por hora, así que se acerca otro sistema que nos va a traer un poco de lluvia el viernes. Mañana jueves, una temperatura máxima en los altos setentas de 78 grados el viernes. Empezamos frescos otra vez con temperaturas en los medios cuarentas y por la tarde vamos a ver la posibilidad de lluvia a un 40 por ciento gracias a un frente frío que se acerca y luego llega a nuestra área. Nos va a traer un fin de semana seco. Vamos a ver el sol el sábado y el domingo con temperaturas más frescas en los sesentas por el sábado y en los cincuentas por el domingo. Así que alístense porque si va a cambiar nuestro clima. Vamos a ver las tardes muy cálidas aquí por los próximos dos días y luego se va a enfriar este fin de semana. Esto es lo que tengo amigos. Como siempre se pueden quedar aquí atentos en KV.com. También nos puede seguir en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Hasta luego.